¡Hola a todos! Bienvenidos al video de hoy. Mi nombre es Cristina y lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer una pijamada con mi chat, la cual por cierto la mayoría son hombres. Yo la verdad no sé mucho de pijamadas, así que nos vamos a basar en un tutorial de Wikihau para ver qué tal hacemos esta cosa. Vamos a seguir las instrucciones aquí de la letra, vemos qué tal sale, esperemos que notan mal. Espero que hayan disfrutado del video y recuerden darle like y suscribirse. Yo aún no estoy lista, como pueden ver, traigo un vestido, pero en unos segundos. ¡Y ahora sí estoy lista! Así que ok, ya está más que nuestra pijamita. Déjenme cambiar el color de las luces ahora sí, arcoiris. A ver, aguántenme. ¿El primero que se duerma qué le hacemos? ¿Tú qué crees que le vamos a hacer? Al primero que se duerma le vamos a divar cosas obscenas en la frente. No, pido ser el primero. ¿Cómo? ¿Por qué quieren que les dibujemos...? Entonces, vamos a empezar con el tutorial. ¿Cómo hacer una pijamada, chicas adolescentes? Porque todos somos chicas adolescentes, ¿ok? Tú te llamas adolescente, tú te llamas... Bueno, tú eres mujer, tú eres Carlita. Tú te llamas Amanda, tú te llamas Manolina. ¡Ay! ¡Ay, sí! Ok, vamos a ver. ¿Eres una chica adolescente que se quiere divertir con sus amigas? Sí somos. Intenta hacerle a la anfitriona de una pijamada. Las pijamadas son grandiosas para las mujeres. ¿Cómo que solo para las mujeres, eh? Para los hombres no son cosas padres. Ok. Número uno. Prepárate para la pijamada. Avísales a tus amigas con anticipación. ¿Sirve una anticipación de un minuto? Es que olvide avisarles. Sí. Everyone. Les aviso que en Twitch estaremos teniendo la mejor pijamada en un minuto y treinta segundos. Siguiente paso. Ya tenemos el primero. Limpia tu casa antes de la pijamada. Ok, vamos a limpiar. Bueno, eso es suficiente, ¿no? ¡Estamos listos! Perfecto. Ok, vamos a ver. Ten listas tus provisiones y actividades. Mantener a un montón de chicas ocupadas es mucho trabajo. Sal a la burger. Ocupate de tener todo lo que necesitas para las actividades. ¿Pero cómo qué? Necesito que me digas. Esmalte para uñas, maquillaje, un naipo, una televisión con un reproductor de DVD y películas para adolescentes. Ok. Películas de adolescentes. Películas de adolescentes. Cool. Importante. En el chat me están diciendo el stand de los besos o 50 sombras de Grey. He oído mucho de 50 sombras de Grey. A ver, vamos a ver de qué trata. 50 sombras de Grey. Todo bien. Todo está bien. Vamos a verla. Ok. Entonces, déjeme ir por el esmalte de uñas y maquillaje. Pero bueno, miren, ya fue mi habitación y conseguí actividades para nosotras. Esmalte de uñas, que espero que alcancen para todas y que no tengan uñas de dinosaurio. Tenemos mascarillas, que alcanzará para todas. Y también tenemos maquillaje. Ah, mira. De maquillaje tenemos esto. Ok, perfecto. Dice. Tener en mente la comida para la cena y el desayuno de tus invitadas. También ten en cuenta toda la alergia o dieta que puedan tener. Alérgica a los furros. ¿Cómo que alérgica a la diarrea? Ok, creo que ya tenemos la lista. Perfecto. Siguiente paso. Decora tu casa. Ah, ok. Cubre las ventanas con papel negro. ¿Por qué sería importante cubrir las ventanas con papel negro si literalmente va a ser de noche? Si tiene luces LED que cambien de color. Estas también serán adecuadas para generar un buen ambiente en la habitación. Usa colores juguetones como el azul, el verde y el rosado. Ay, nos vamos a alocar. Nos vamos a alocar. Ya, 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 ya. Ya me estoy pasando. Ya, ya. Ya. Ya, cabrón. Hable bien. Perfecto. No te preocupes. Fíjense que me compré globos estéticos para esta situación. Ok, ok. ¿Les gusta? A mí se me gusta. Ok, vamos a pegarlo en la pared. Ay, no, qué locura. Ok, aquí está la silla. ¡No se ve! No me ves. ¡No me ves! ¡No me ves! Ok, vamos a continuar con esto, ¿ok? Un patacín por 47 mil bits. ¡Híjole! Ya decoramos las luces. Ya pusimos el color. Ya decoramos el cuarto. Ya pusimos decoración. Así que lo siguiente es celebrar la pijama. ¡Ya llegamos a este momento! Vamos a ver. Invita a pasar a tus invitadas cuando lleguen. Muéstrales dónde colgar sus abrigos y dónde colocar sus pertenencias. Sus pertenencias aquí y sus abrigos. ¡Ay, los cuida el esqueleto! Ya digo. Hazlas sentir bienvenidas y ofrecerles una bebida. Ok. No tengo bebidas. Tengo agua. ¿Quieres? Ok, bueno, vamos a platicar, mis estimadas. ¿Puedo traer a mi perro? No. Platiquemos. Quiero el agua. Ay, ok. Aquí tienes... Solo agua. 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 Ok, se viene mucho texto, ¿eh? Celebra la pijamada. ¡Maricura! Inventa un día especial. ¡Maquíllense! Juega al chef. Hablen de chicos. Entonces, empecemos con... Empecemos con las confesiones, ¿eh? Primero que nada, la temática es lo más loco o raro que has hecho por amor. La primera persona me dice... Lo más raro o loco que he hecho o hice por amor fue que dejé mis pasatiempos como natación y tocar piano porque le daba inseguridad. Inseguridad que tocaras el piano. No, ese andaba bien mal. Pero bueno, eran mis pasatiempos que llamaban mucho la atención. También dejé de maquillarme y vestirme bonito. No, hombre, tú andabas bien mal, mija. Ay, no, amiga. Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, estuvo medio baboso que dejaras de maquillarte y vestirte bonito y dejar tus pasatiempos por un hombre. Pero bueno, la dinámica es esta. Las cosas más raras. Ok, vamos a ver el siguiente. Lo más loco que hice por amor fue perdonarle cinco veces su infidelidad. Cinco veces. Una tal vez te lo valgo. O sea, tampoco está bien. ¿Pero cinco? ¡Tas, caray, mijo, mija! No sé qué eres. A ver, vamos a ver el siguiente. Uy, no. Este sí está feo. Esta persona me dice... Dejar que me tratara como una mierda con sus amigas y aguantar su falta de cariño solo porque no le gusta expresar lo que siente. No, pues esta persona sí está bien cara. Ay, la verdad. Dejar que te trate mal. Ustedes no se dejen tratar mal por una persona. Ustedes merecen ser tratado bonito. No importa nada. O sea, la excusa de... Ay, es que no me gusta expresar mis sentimientos. Puras excusas. No le crean a esas personas. Son res con flan. O res con flan, no sé. Como le digan. Yo no le salgo a las frases de la cualidad de la chaviza. Uy, está bien frío esto, ¿eh? Pero se siente a estéril. La verdad. Huele rico, ¿eh? O sea, huele rico. Que por amor he hecho el cambio de orientación porque antes no me gustaban los hombres. Ahora sí. La loca más hecha por amor fue que estaba un día normal, pero ya estábamos en amor. Ok. Un poco raro al inicio. Y pues me hizo un tatuaje de su nombre. Ok. Empezamos mal con la persona que se tatuó el nombre de alguien. No hagan eso. ¡Nembre! Ok. Luego me dijo, no me gusta. Solo estaba fingiendo para que no estés triste. ¡Tabas, caray, mijo! ¿Qué es mal que quieren, chat? Yo les dejo decidir. Miren, me lo regaló mi tía. El 3. Pues a mí me gusta el 2. Hizo un plan para que la que me gustaba rompiera con su novio. Y a las dos semanas yo hablarle para ver si ella quería salir conmigo. Pero no me dejes así. O sea, vamos a ver la siguiente. La siguiente me dice. Espérame, aguanta. Se rompió. No manches. Ay, ya. Ya lo arreglé. El siguiente dice. Sacaron un préstamo de 60 mil. No sé si pesos. No sé si dólares. Pero un préstamo de 60 mil. Que dice que sigue pagando. Y me imagino que esa persona ya debe ser su ex. Así que peor aún. Un día conocí a una chica en el tren que estudiaba donde mismo que yo. Ok. Nada más les digo que nunca anden con alguien de su mismo salón. Porque si terminan va a ser muy cómodo. No lo digo por mí. Lo digo por otras chicas que he conocido. Entonces nos fuimos platicando todo el trayecto. Y justo los dos íbamos muy temprano a clase. Ok. Así que llegando nos quedamos platicando. Cuando entonces llegó la hora de irse cada uno a clase. Y olvidé pedirle su número. Estuve muy triste porque no la vi por dos días. Sus días es poquito. No, hombre. Hay personas que han esperado más. Así que está bien. ¿Por qué no la vi por dos días? Fue cuando se me ocurrió la grandiosa idea de investigarla. Porque sabía que estudiaba. ¿Hola? ¿Qué hora tenía sus clases? ¿Y su nombre completo? Ok. Dos horas platicando. Y con eso le bastó para saber todo de ella. Entonces procedí a hacer mi búsqueda más enferma por amor. Y descubrí los horarios posibles de clases que podía tener. Durante una semana me pasaba el inicio de cada clase. Para averiguar si era su salón. Y el viernes que ya estaba por perder la fe. Platicando con ella con un amigo. La vi. Cantada a la luz del sol. Leyendo sus notas en una banca y sola. Pensarán que lo primero que haría sería ir corriendo con ella, ¿no? Pues no. Corrí pero a mi salón. Por la mochila para que pareciera una coincidencia. De que justo iba saliendo de clase para irme a casa. Y pasar por ese pasillo. Entonces corrí al salón. Y al llegar un amigo me vio muy emocionado y preguntó. ¿Qué pasó? Y yo muy exaltado le dije. La encontré. Y me fui lo más rápido que pude. Ok. Al llegar al pasillo. Antes de que me pudiera ver. Me relajé y pasé caminando como si nada. Con mis audífonos puestos. Y viendo qué música podía poner. Cuando volteé a verla. Ella ya estaba mirándome. Entonces caminé hacia ella. Y volvimos a charlar por un buen rato. Hasta que ya era casi hora de nuestras clases. Y me dijo. Oye. ¿Por qué no tengo tu número? Ella te lo dijo a ti. Ok. Ok. Dios, eso fue muy bonito. Porque la verdad. En la vida una mujer que me interesa de esa manera. Me había pedido mi número telefónico. Y el resto te lo resumo. Es que en la salida con otro vato. Y me dijo que no quería nada. Mientras estuviera en la universidad. Y actualmente no se sigue con el mismo muchacho. O eso. O ya es otro. Ay. Cuídense. Amense. Y quieran ser así. Ok. Me gusta. Vamos a ver nenis. Ya hicimos manicura. Nos maquillamos. Vamos a planificar juegos. Ok. Ok. Yo lo traigo. Tengo un juego. Ver esto. Vamos a jugar esto. Vamos a levantar eso. Aguántenme. Ya me maltraté todas las uñas. Pero ni modo. Ok. Ya como de esto. Ok. Este U es un conecta 4. Ok. Es fácil de usar. Así que ok. Lo que vamos a hacer es que yo voy a hacer la ficha morada. Ok. Y ustedes van a hacer la ficha negra. Ok. Perfecto. Entonces empiezo yo y lo voy a poner aquí. Pongan ustedes. Ok. Pero bueno. Escojan. Pongan. Pongan la ficha. Puede ser aquí. O aquí. Donde ustedes quieran. Pero pongan. Bueno. Si quieren. Pueden saltarse el turno. Yo sigo de nuevo. Ok. Pero ya. Ya. Ya pongan ustedes. Si quieren pongo yo de nuevo. Fila 6. Fila 6 dijiste. Listo. Ok. Perfecto. Ok. Entonces como no quisieron poner ficha. Voy a poner aquí. Uy. Ok. Ok. Unimos y gano. Deben a poner. Seguros que no quieren poner ninguna ficha. De verdad. Porque ya nada más une y gano. Ok. Truc 95 me pilla 8. Si no quisieron poner. Yo pongo. De verdad. Gané. Gané. Vamos a maquillarnos. Ok. Vamos a ponernos esto y eso. Y eso. Me maquillas como payasa. Como payasa maquillate tú. Igual como he visto que te maquillas normalmente no has de batallar para maquillarte como payasa. Así que suerte. Ok. Entonces vamos a empezar con esto. Ok. Ok. Palabra adivinar. Somos nosotras. Ok. Eres tú. Eres yo. Somos todas aquí. ¿Qué nos define? Gracias. Grande, grande, grande. Ok. Siguiente. Ok. Dalís. Esto se va a poner fuerte. Capichi. Capichi. Vamos. Sí, me lo esperaba que se lo supieran. Asegúrate que todas tengan un buen lugar para dormir. Evita mantener despiertas a las chicas que ya tengan sueño. Entonces nos vamos a preparar para dormir. Yo ya traje mi cobija. Espero que ustedes tengan las suyas. Yo ya me voy a comer para dormir. No sé cómo le van a hacer ustedes. La verdad no me importan. Pero buenas noches, nenis. Descansen. Espérame. Déjame hablar. FK barra. Las for the beats. Nada más les recuerdo que aquí hay un marcador. Por si acaso. Nada más. Ok, entonces, nenis. Ya va a acabar esta pijamada. Y no se pudieron robar a mi gato. Y ok. Como último vaso, dice. Agradece a las a tus invitadas por haber asistido. Acompáñalas a la puerta cuando se vayan. Y dile que aprecias que hayan venido. Ok. De todo. Váyanse de mi casa. Ahora. Ya. Pero bueno, nenis. Gracias por haber venido a mi pijamada. Recuerden darle like. Suscribirse. Y pues muchísimas gracias por haber venido. Y ya, eso es todo. Gracias. Vamos a limpiarnos este labial. Siento que me quedo bien raro, ¿no? Yo no estoy lista, como pueden ver. Traigo un vestido. Pero en unos segundos. Y aquí voy a hacer una transición. A ver qué tal sale. Y aquí... Es que no sé ya. Es que no sé. Perdón.